Mirá, en general con normalidad, pero ya tengo que dar cuenta, lo que me decía una fiscal de la Escuela Belmonte en Bajo de la Viña, que en esa escuela había dos meses que ya habían comenzado sin votos del Frente de Izquierda, lo cual nos parece bastante preocupante, vamos a hacer la denuncia, porque se está vulnerando la voluntad del pueblo fiscano. Sí, ya empezó fuerte la mañana entonces. Así es, esperemos que solamente sea un caso específico y no suceda en otros lugares, pero estamos siguiendo con atención lo que nos aporta nuestros fiscales, que desde ya quiero reivindicar porque es una tarea que le están haciendo por convicciones, que no hay ningún tipo de banca de sectores empresariales, sino más bien por defender un mensaje que en este momento desde la izquierda se le está dando a los poderes. Abarcando tu vida política, ¿crees que esta fue una de tus mejores campañas? Mirá, me parece que cada campaña tratemos de pensarla de la mejor manera, no solamente personalmente, sino desde el Frente de Izquierda, con nuestro compañero Javier Vilca, con Tremi, con Miran Reuma, que la contió en esta campaña y creo que es muy importante destacar eso, que somos un colectivo, una organización política, y bueno, y nosotros estamos ahí mandando la cara, diríamos, pero creo que con ese entusiasmo, esa fuerza que he conocido cada vez que recuerdo los territorios, cuando hablo con la juventud, con las mujeres, con los trabajadores, la que nos impulsa a pensar que no estamos solas, sino más bien a la par, codo con codo, con todas esas personas que le están peleando en este momento, y eso me da mucha moral para seguir diciendo lo que estoy diciendo en este momento. Bien, bueno, ¿querés dar un mensaje a las jujeñas que están viendo? Sí, primero que no es un balotage, que es lo que nos quieren hacer creer, y después que más que votar con miedo o votar pensando en que va a venir un Mesías, un Salvador de esta grave situación que se está viviendo, con mucho sufrimiento, con mucha postergación para la juventud, para las mujeres, me parece que se puede votar con convicciones, con valores, con la cabeza en alto, sin miedo, y que el Frente de Izquierda está dando ese mensaje, un mensaje que se puede enfrentar a los poderosos, que se puede cambiar esta situación de raíz, que la miseria de posible no es la vida que nosotros queremos elegir, queremos cambiar todo de raíz, y eso es el mensaje que quiero dar a quienes me están escuchando, porque tiene sentido votar y tiene sentido expresar lo que uno valora, uno defiende y uno aspira también. Bien, vota Natalia Morales. Gracias.